En un acto simbólico desarrollado en el sitio donde se construye la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicado en la comunidad de La Amlaya, en Biluí, la empresa ARPO, que es la encargada de la construcción, hizo la entrega sustancial de las obras físicas. Lo dificultoso que viene ahora es conseguir que la población entienda que esto es una cosa social, donde tiene que aprotar todo el mundo lo que puede, y lo que puede es que se conecte a la red de alcantarillados sanitarios, porque si no hay, si la gente no se conecta, no se generan fondos y es muy difícil mantener esto. En el acto participaron las autoridades municipales y de gobierno, asimismo, las autoridades de la comunidad de La Amlaya. Porque esta es una obra realmente emblemática para Biluí, es histórico, porque nunca ha existido un sistema de tratamiento de aguas residuales, y ahora vamos a tener uno, gracias al esfuerzo que hace el comandante Daniel y la compañera Rosario, en promover la inversión pública en proyectos que son fundamentales para la salud y para el bienestar de los habitantes del Caribe. Un proyecto muy, muy importante para la comunidad y también para todo el pueblo de Portocabeza. Creo que este beneficio no es cualquier pueblo que lo consiga o comunidad. En esta primera fase de este proyecto, se beneficiarán a más de 3.500 familias de la ciudad de Biluí. La verdad es que este proyecto ha venido para que mejoremos las condiciones de vida y salubridad de la población, por lo tanto, el llamado es que se conecte. Dicho proyecto continuará en su segunda etapa, donde se conectarán a un 100% de las familias de Biluí. Desde Biluí, para Crónica TN8, informó Elvin González.